Ahí está Tomamos feria Piñe roja puñeces Y bueno ya estamos aquí en la Parte 2 del mafia Y me voy a callar Para que vean que pago con la cinemática Siéntese, siéntese compa Ajá, si Entonces ¿Qué quieres perro? Yo quiero darle su merecido a esos cabrones ¿Has oído Frank? El chico quiere que le dé permiso para pelearse Sí, lo he oído Muy bien, Tommy Angelo Los gorilas de Morelos se reúnen en su bar O Lee sabe dónde Claro, jefe Bien, acompañarás a Tommy Hay un aparcamiento junto al bar donde dejan sus coches Convertidlos en chatarra Enviad un mensaje Si se meten con la gente honrada de mi vecindario Habrá consecuencias Gracias señor Salieri Estará orgulloso Mira que juzga Y Tommy Cuando vuelvas Hablaremos de tu futuro Ok Nadie sabe que estás aquí Así que ten cuidado ¿Eh? Claro Miren los alrededores del bar Ok Vamos a ver Miren los alrededores del bar ¿Qué está haciendo este anciano? Nada, nada Ricordi Eh, a ver Ok Ahora vamos a seguir a este güey ¿Quién es Vinny? Habla con Vicenzo Buongiorno Vicenzo Buongiorno Vicenzo Este trae la mata pendejos Unos guaguis Suéltelo pues ¿Cuánto pide? Perla negra No mixo ¿De qué habla? Ah, ok Para quemar gente Bien Agarramos los chescos Bien Yo le aviso patrón Ok, vamos a ver Eh, ya nos van a dar un zurito Bien Bien, ahí está Echándole tal hache Y le va a hacer el saca ¿Qué es este perro? Ja, 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 ja Qué putazón Más atentos Oh, joder Popoli No me des esos sustos Eh, perdona Ralph Y solo quería darte por saco Ja, 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 ja Sigue escogiendo Somos dos tuyidos Trabajando aquí No nos parecemos en nada ¿Te enteras Ralph? Claro, Poli Sí Pobrecito 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 Tartamudo Como te decía Ralph es un inútil Pero si le traes un coche robado Te lo deja como nuevo Tenemos un trabajo que hacer Y necesitamos un coche ¿Qué tal esto, Poli? No es un boludo Pero Os valdrá Fierro pues Yo soy Checo Pérez No da marcha Ah, ya dio marcha Bien Eh No está mal Está chidillo Está cagadillo Casi nos damos en la madre A ver Está perrón Está bonito Les digo el juego Está bien perro La gente está bien chingón Tiene Tiene bonitas físicas Y la ambientación también está bien Y pues gráficamente Por cuestiones de mi computadora Pues podría ser mejor No, pero en gráficas En medias Y algunas altas Que es lo que tengo La gente está muy bien Está muy chido Me agrada A ver Les pongo la chancla Aquí al carro Y esta ¿Qué ciudad? Juego de su puta madre Los cuentes de mi casa ¿Esta qué ciudad es? ¿San Francisco? Si no Pues ese es el puente Según yo ¿Quién sabe? Bien, a ver Estamos llegando al estacionamiento Entramos aquí Luego aquí Quemando llanta Discretamente Bien Ah, ok, ok Es ahí, ¿verdad? Es ahí el Era esa chingadera El estacionamiento A ver X para moverte Con sigilo Está Fundillo al suelo Bien A ver X Sí, está cagadón ¿No? Bien Vamos a seguir avanzando Por aquí Pues sí Bajan la perro Ahí hay gente No ¿Qué pretende? Usted Ah, ok, ok, ok Saltamos Saltamos aquí Sube la azotea Ah, ok, ok Entonces aquí Cuido que nos vean Subimos Subimos Los subimos por aquí Y Ah, ok Él lo va a distraer Y yo me lo voy a A secatar Ok Vamos a bajar Está X Está X Bien Bien Nos vamos a dar cuello Mocos Órale Mataleón Duérmase Está Ey, esa fue una técnica De Jitsu Hablando de esto Subimos videos De UFC Del modo carrera Y de todo lo que Acontezca Al juego Para que aquí Se los voy a dejar En una tarjeta O al final Para que los vean También tan perros Mantén para abrir El selector De armas Sacamos el bat Bien Y con este Golpeamos Ahí está Mocos Bien Seguimos golpeando Ándale perro Ándale perro Ah, ya le tomamos Un faro Ay, güey La pobre chiche se fue Ok Bien Ok, como esquivo Bien Eh, le voy a poner un batazo A ver Es que cuál es el alto izquierdo Pelado A cubrirte Me están reventando Ahí está Ándale Bueyón Mocos Mocos Surtido Ándale perro Sacualco Saco Bien Mantén Q Para salir Ay, cabrón No, pues nadie se va a dar cuenta Ahí Le damos de chingazos Bien Perfecto Ok A ver Vamos a abrir el botiquín Porque andamos bien madreados Y nos subimos Ay, cabrón Ya me atropellé Un A un pibardo Bien, vamos a escaparnos Damos vuelta Luego vuelta para allá Ahí está Fuga Ay, cabrón La poli Ni la vi Pinches carcanchillas Mira Ya quedó como buñuelo Otro, güey Vámonos Vámonos Písale Y luego por aquí vamos a tomar Atajo de recorte Bien Usen mi mapa Para ver patrullas Ok Nada más tenemos que evitar Que las patrullas nos vean Y ya Estaremos escapados Tala, ret Órale Ahí está Ya nos pelamos Y vámonos de vuelta Al bar de Saleri Bien, ya estamos llegando al bar Vamos a ver que Que sucede Vamos a entregar el carro Al tatatatatatatatatamelo Bien, pues esta Es la La primera misión Que no es del prólogo Que hacemos Y estuvo Perra Estuvo interesante Y nada más que los controles Están menos maníacos O sea Eso de bajar hasta Alt Para inhibir un ataque No cuadra Pero No está mal No está mal O sea Es el único defecto Que le doy a los De Cayo Ya está ¿Problemas? Ninguno importante Señor Saliri Bien, bien Sentados ¿Visteis a Morelo? No Pero se va a cabrear Cuando le digan Lo que ha pasado Se pasará semana Sin poder mantener la calma ¿Veis? Esa es la diferencia Entre Morelo y yo Soy un hombre de negocios Siempre uso esto Las cejas Ok Son por el bien del negocio Y de mi gente Pero Morelo Es visceral Y su ira Le nubla la mente Cuando se cabrea Se vuelve estúpido No tiene nada De qué preocuparse Con Tommy Ha estado a la altura En todo momento Me alegra saberlo Mi negocio está creciendo Me vendrías muy bien Para ayudar en el bar Hacer algunos recados Y encargarse De que las facturas Se paguen ¿Qué dices? No Sería un honor Ah, sí No, sí, cómo no Bien Bien Poli y Sam Confían en ti Pero tienes que entender Que hay algunas reglas Así que presta atención Primero Nada de palabrotas Nuestro léxico Es muy rico Ir por ahí Soltando Joder O mierda Es de ignorantes Y bajos Segundo No trabajamos Con drogas duras No quiero adictos En este barrio Si Morelo Quiere intoxicar A los suyos Allá es Pinche cocodrilo No te metas en líos Con la policía Tenemos algunos En nómina Pero si te pasas De la raya El resto irá por ti ¿Entiendes? Sí, señor Saliré Solo te voy a pedir Una cosa más Tommy Poli y Sam No están aquí Porque sean fuertes Hay tipos Mucho más duros Que esos dos Y Frank Tampoco está aquí Porque sea listo Aunque Es un artista Con los números Todos los hombres Que están aquí Están aquí Porque tienen Lo único Que me importa Lo único Que debería importarnos ¿Sabes lo que es? Chetos Ah Mira que juzga Y aunque tuviera Que preocuparse Pues no lo diría Así que ¿Qué chiste tiene? Bienvenido a la familia Ay Beso Beso Es un hombre Luigi Comamos Bienvenido Que felicidad Muy bonito No es buen cocinero Pero su hija Sara Marone Rutina diaria Los primeros días Fueron 1930 Movía cajas Y entregaba Mensajes Mientras Los chicos Bromeaban Y relataban Historias De la madre Patria Ah Se están armando Las putas Ahí Ah Es bueno El viejo Luchando Pero ¿Qué sabía Yo? Ah A ver Les haga Los movimientos Gracias Ok Eh Reúnete Con Salieri A ver Yo quiero ver Cómo se putean Este batillo Ah Ya Suficiente Ok Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? Ve con Únete Con Salieri Uy Ya nos están esperando Para decirnos algo Así Rete fuerte Hoy toca Recaudar Muchachos Tom Y tú Conduces Poli Y Sam Se ocupan Del resto Coser Y canta Hoy serán Pocas paradas El mes pasado El modelo Y otras aguadas Cobradle Los intereses Por supuesto No uséis la fuerza A no ser que no haya más remedio Nuestros clientes deben entender El valor de nuestros servicios Y cuando os piden Verán a su ángel A su ángel De la guarda No haya mamá Señor Tenemos más clase Pero si nos deben Tendrán que pagar Nos ocuparemos Pídele a Ralph Un coche Vale jefe Ok Eh Supongo que vamos a ir a Ah Ya me van a dar Tartamuda Supongo Ok Vamos a ver Que nos va a dar El pistolero Veamos Entramos aquí A su Changarrito El revolverzone Lo tomamos Ok A ver Mmm Ahí A ese Ah ok A ese Ah Viejo fundillo Entonces disparamos Está Ya cae ese viejo coche Vamos a ver Cual es la misión No marcha Vamos a darle marcha Está Bueno Rindo con todo Bien Bien Vamos a la Panadería Ay Ay Ahí está Supongo que vamos a ir a cobrar Eh Cuotas O algo así ¿No? Bien A ver Ya estamos aquí A una A una cuadra Y llegar Bien Nos estacionamos Por aquí Preno Bien Ahí se van los panecitos Las conchitas Ok Vamos a ver Mmm Entra a la panadería Bajamos del vehículo Entramos a la panadería Vale verga Saquen los pavos Entonces ¿Tienes el dinero? Lo tengo atrás En la trastienda Iré Tommy se encarga Tú quédate Si yo voy Recauda el dinero Tarjetas de cigarrillos Y Nos va a pagar con el anciano ¿Qué pedo? Señora Cállese Que le pongo un chingadazo Ahí está Tomamos feria Pinche roca puñetes Bien Vamos al siguiente punto Vamos a ver Donde es Bien Vamos a cobrarle A un viejo chino Literalmente así dijo Entonces Veamos ¿Qué sucede en el camino? Ok Dice que le Déjame pues dar vuelta Hijo Que le Estampó la cara En el mostrador Y que no ha limpiado La sangre todavía Desde Hace tres años Entonces vamos a ver Si sí es cierto Bien Reitero La neta La ciudad se ve muy viva Sí se ve bonita En la ambientación Y sí se siente Pues Chido No como en anteriores Mafias Como en tres Que se veía todo solo Así viendo gente Aquí se ve bonito Ya estamos aquí A media cuadra Nos paramos aquí Aparcamos Dice que él Que él va a ir solo Casi un desmadre Hoy Suficiente Bien pues Estuvo cool Se dio Se dio El vato Lo gozo Ahí está Ok a ver Ya estamos saliendo A una carretera Más joidona Esto sí se ve Un poco más Fuera de la ciudad Bien a ver Después de manejar Horas sin chocar Ya estamos llegando Aquí al motel Donde Escuché que Este cabrón Debe un chingo De Pues de cota De cota No entonces A ver Ay a huevo Me tengo que parar ahí Ahí está Bien Espéranos aquí Tom Volveremos En un periquete Cabrón Mero pues Soy el taicista De De la Maña Disculpenme Por la grosería Que voy a decir Pero este cabrón Es un burro Macetón Valeo madre Que pedo Que este sitio Es nuestro ahora Capis Y no volváis O acabaréis peor Que vuestros amigos Uh no A este pendejo Es el que le va a ir peor Le van a hacer cantar Que llevar Si ahorita topo Ahorita topo Puedo esperar Saca Sante ahí Vale Vale Tú aguanta Mira Te voy a pedir algo Apriétate así Recio Sigue así Y no te mueras Ya está Ok Voy a ver Que pedo Sacamos la tartamuda Con la H O con cual era Busca una manera De entrar al motel Ahí va a estar cerrado Si Obviamente cerrado Vamos a ir Por 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 un lateral Por aquí Puede que A ver Subimos aquí No No podemos Ok Ah ya están torturando Aquel compita Bien Ok Podemos subir por aquí Escalamos Y aquí hay un cabrón Ay cabrón Me caí Sube Ahí está Vamos a abarcarnos A este perro Habrá más gente Aquí adentrarse El pedo Que me vean No Solo está este Güellón Es que no No puedo sacar Mi pistola Están subiendo Las escaleras Ahí está Sacando la Fosconona Bien Por si las dudas Bueno Vamos a avanzar Por aquí Cuello Bocos Órale Y Tomamos munición Bien Ahí está Ahí está el primer frío Por donde bajamos Las escaleras Deberían de estar Por acá Me parece Si No Estaba haciendo popis Este cabrón Y lo interrumpimos Bien Supongo que ya viene La gente Y ahí están Las escaleras Wey Chingado Ok Como que aún No se han oído Del todo Bien Vamos a Tomamos las Medicinas Control Izquierdo Para cubrirte Aquí Ok Eh ¿Dónde está Aquí adentro? Pues ¿Quién me vio? ¿Qué? Bien Nos agachamos Bien Igual Ya traigo La Fosconona Por si Algún vato Se pone cariñoso Uy Uy Bien A ver Este güey Como que ya está alertado Cállate A la riata Bien Dormidito Y están aquí adentro Salva Sam ¿Cómo le abro? Eh Ok Entramos Ahora sí Ya podemos abrir aquí No pues que potisa Le arrastraron al pobre Vamos Te podrás bien Eres un cabrón A la chingada ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? Es como un costal ¿No? Sí, sí es un costal Ok A ver Ya va a tocar Pagarle una corretiza En el carro O a pata Eh Sí, en el carro Ahí voy Ahí voy Bien Y ahora es la parte Que nos enseñan A cómo A cómo Disparar Desde el carro Ay cabrón Atropellé un cabrón Ok Disparar mientras conduces No, pero ese carrito no Bien Eh Le tiramos Le tiramos Ay güey Bajones de frames Nos dan ahí Ahí está Cayó el segundo No se rinde No se rinde Ya se llevó la La valla de la familia Ahí está Bien Lo embestimos Lo volvamos a embestir Ahí está Bajamos A ver usted Ahí comprendí el precio Lo que se quisiera Va a implicarme Debí haberme echado atrás Eh Inspección en lugar Del accidente Ya estamos viendo Qué pedo ¿No? Eh Capítulo completado Rutina diaria Y bueno Pues hasta Aquí voy a dejar El capítulo de hoy Espero les haya gustado Creo que estuvo Perro No Estuvo interesante Nada más que me piqué Ahí jugando Y para que ya no No quede más largo Pues hasta ahí Lo voy a dejar Eh Ya saben Suscríbanse Y denle like Ah Y no se olviden De ir a los links Que les dejo Aquí en la descripción Y pues gracias 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 ¡Gracias!